vamos con un vídeo muy rápido con dos noticias de la actualidad culé empezamos por el futuro de leo messi que está entre el psg el barcelona y la mls vamos con la última hora el argentino aún debe tomar una decisión sobre su futuro dijeron algunas fuentes ahí es bien sin embargo el martes salió una publicación que afirma que el jugador firmará con el fútbol club barcelona cuando expire su contrato con el parís en germain la periodista argentina verónica brunati ha afirmado que messi regresará a barcelona el primero de julio de 2023 inmediatamente después de que expire su contrato con el equipo de la liga 1 pero diversas fuentes vinculadas a las tres partes involucradas barcelona parís en germain y messi niegan que haya habido alguna novedad de respecto al futuro del delantero el parís en germain tiene la opción de extender el contrato de messi por una temporada más pero el jugador iniciará negociaciones hasta después del mundial leo sólo quiere estar enfocado para tener una gran participación con la selección argentina joan laporta admitió ahí es bien el verano pasado que está dispuesto a traer a messi de regreso al camp nou mientras que el vicepresidente eduardo romeo dijo recientemente que sería posible un acuerdo financiero si messi llega como agente libre messi de 35 años ha sido vinculado con inter miami para un posible traspaso a la mayor league soccer con particular interés en traerlo a los eeuu para terminar su carrera por tanto así está día de hoy el futuro de leo messi con esta nueva revelación vamos ahora a hablar de un problema muy serio que va a tener xavi hernández de cara a estos próximos partidos del mes de octubre xavi hernández se enfrentará a una nueva problemática tras la derrota 1-0 frente al inter de milán por la liga de campeones el técnico que ya padece las bajas en defensa de ronald araujo yuskunde ecto bellerín podría tener que afrontar los siguientes compromisos con la baja de andrea crítense que salió lesionado de su visita al giuseppe meaza el danés sufrió un pisotón en la parte trasera de uno de los pies y tuvo que ser sustituido a los 58 minutos de la segunda mitad por gerard piqué lo que permitió que el capitán volviera una vez más a los terrenos de juego sin embargo esto deja grandes dudas en el sistema defensivo su grana de cara a los siguientes encuentros donde la liga y el pase a octavos de champions estará en disputa el momento xavi contará únicamente con piqué y eric garcía para confrontar la dupla de centrales de ser confirmado los peores presagios sobre christensen además también tiene la baja de bellerín por derecha lo que baja a sergi roberto como único efectivo en el sector por la izquierda si hay más profundidad con alejandro valde marcos alonso y jordi alba como posibles variantes así las cosas y visto lo sucedido en milán el barcelona podría utilizar también a marcos alonso como central zurdo mientras que valde eric y sergi roberto le acompañan en el fondo ante los trasalpinos quedó claro que los desbordes del canterano son importantes para complementar a rafinha oa de embele por lo que tienen que ser un fijo en las alineaciones no obstante el único problema radica en la cantidad de partidos consecutivos de gran exigencia que tienen los culés con enfrentamientos en octubre ante el celta inter real madrid villarreal atlético bilbao bayern munich y valencia todo está sobre la mesa y en este tipo de situaciones es que se verá reflejado la calidad del plantel y la mano dura de xavi en el banquillo por tanto xavi que se queda en cuadro en el centro de la defensa